Justamente, yo creo que los test vocacionales son para quien no tiene una vocación, ¿no? Deberían llamarse más test de aptitudes que de vocación, porque el test a veces lo que da cuenta es de para que vos tenés mayor facilidad, si querés, y no, a lo mejor, porque vos a lo mejor podés querer ser algo para lo que no tenés ninguna facilidad, ¿no? Y sin embargo tu deseo está ahí. Y no, no, no todo el mundo nace con una vocación. Vocación quiere decir llamado, ¿sí? Entonces, quien tiene una vocación no necesita hacer ningún test, porque ese llamado es como una pasión que te dice que querés ser músico, médico o albañil, no importa. Entonces yo creo que a veces los test vocacionales están bien como test de aptitudes para aquellos chicos que no tienen una vocación desde el estudio y quieren elegir algo para lo que sí tengan capacidades. Psicológicamente existe algo que se llaman mandatos, ¿no? Que son como deseos de otros que se incorporan en nosotros. Entonces si tu abuelo fue abogado, tu padre fue abogado, a vos te llega y se te incorpora el deseo de que esperan que vos también seas abogado, ¿no? Y además muchas veces se confunde la felicidad con la conveniencia. Entonces alguien dice, a vos te conviene ser abogado porque te dejo el estudio, porque te dejo los clientes o por ese tipo de cosas, ¿no? Pero puede ser que alguien tenga una vocación genuina sobre eso. Lo que hay que estar atento es que uno no se deje llevar por deseos que fueron de otros, porque si no, a lo mejor uno termina siendo un abogado muy exitoso y una persona muy poco feliz. A mí me parece que el evento es uno de los hechos más importantes que me ha tocado encontrarme en todos estos años, en la patria, digo. Me parece que un evento que tiene como norte la posibilidad de que los chicos accedan al estudio, que accedan a la excelencia, que tengan la posibilidad de cumplir sus sueños, me parece un evento que se abre regionalmente, que recibe a hermanos del Paraguay, hermanos del Brasil y a muchos de otras provincias argentinas que por ahí no tienen la posibilidad de tener la cantidad de universidades que tiene Posadas, que son un montón. Entonces a mí me parece que es una apuesta, una apuesta no solo al futuro, es una apuesta al presente, porque es una manera de demostrar que todavía se puede hacer algo para facilitar el camino de aquellos que tienen sueños, para hacerlos posibles, no facilitarlos, porque el recorrido va a ser difícil, siempre es difícil la universidad, pero me parece que si algo nos puede igualar en esta sociedad tan desigual que tenemos es el estudio, es la excelencia. Y entonces cuanto más eventos como este haya, cuanto más personas estén dispuestas a abrir las puertas a las universidades, más posibilidad tenemos de disminuir la injusticia. Así que es algo, no solo con lo que estoy muy a favor, sino como dije al principio, que me causa un profundo orgullo que esto se haga en mi patria y una profunda emoción.